Este es Claudio y este es el señor Yogan Cacobo, los niños, les damos la bienvenida y bueno, quiero decirles que estamos aquí, diciéndole a la gente que ya estamos aquí nos comentaban los apresarios que ha habido momentos en que anuncian eventos y que finalmente no llega el cantante o el comediante o los actores, pero que la gente sepa que aquí estamos, ya estamos los cinco que grabamos el show, sin ninguna supecia, muy contentos de estar en Tampico y bueno, pues nosotros ya hicimos nuestra chamba, los empresarios ya hicimos nuestra chamba, es encontrar el espectáculo, ojalá la gente haga la fila, manteniendo el teatro vivo, la verdad es que es un trabajo de mucha gente y fue muy curioso porque es un ratito, me dice, alguien posee su pan, dice que si no le regalan boletos y creo que es que cae mal esto porque es hasta ofensivo, no, no valorar el trabajo de tanta gente que repito está haciendo el espectáculo atlántico y a nuestra persona, no, es como... No es pan, porque el pan compra, el pan primero, es el primero en comprar. Y entonces, buen público, ¿no? Ponete un saludo, es paso que hay. Y entonces, que se vea que si no lo hagan, que no lo hagan, que no lo hagan, que no lo hagan,